Y continuamos con nuestras visitas acá en el norte del departamento del Cauca. El día de hoy estamos en la vereda Dominguillo, en la capilla Santa Bárbara de Dominguillo, en la cual todos sus habitantes se han unido para cuidarla. Veamos esta historia. Mediante decreto nacional número 2860 del 26 de noviembre de 1984, el presidente Belisario Betancourt y la ministra de Educación de aquella época declararon monumento nacional, la capilla de Dominguillo. Esta misma se origina cuando los esclavos africanos introducidos en el siglo XVIII para reemplazar la labor indígena en las ricas minas de oro. En aquella época cada mina tenía una capilla, que se denominaba Cerro Gordo, Agua Blanca, San Bernabé y Dominguillo, llamadas también capillas doctrineras, por la devoción de sus propietarios o del gobierno peninsular. Pero que sea el profesor Jorge Bolaños, de la Escuela La Capilla, quien hizo su tesis de grado investigando la historia de este templo santo, quien nos brinde una pequeña reseña histórica de este lugar. En el lugar donde estamos en este momento, este fue comprado por una arroba y algunos gramos más de oro por los esclavos porque ellos querían que fuera de propiedad de aquí. Entonces, en este sitio también existió en la época un cementerio que luego fue trasladado a otro lugar cercano de aquí. La comunidad son los que vigilan y los que mantienen este sitio con los elementos para conservación de generación en generación con los niños, con la comunidad. Como ustedes ven, la parte arquitectónica se conserva en su estado y pues tiene la referencia que siempre vienen de otros lugares a buscar. Este es un sitio turístico que por esta época de vísperas de la Semana Santa es un lugar de paso obligado de quienes hacen un recorrido por los templos santos previos a la Semana Mayor en la ciudad de Popayán. Esta es la Capilla Santa Bárbara de Dominguillo, patrimonio y monumento nacional para quienes quieran visitarla.